No hay estrés que no puedas calmar, no hay problema que no puedas resolver. Con su beña diputada presidenta, mesa directiva, buenas tardes. Saludo con afecto a las diputadas y diputados presentes, compañeras parlamentarias y al público general. Soy Grisela Nahita Alpucha Aguilar, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Es un verdadero honor ser parte de este tercer Parlamento de Mujeres de Quintana Roo, el cual surge de un anhelo por demostrar al mundo nuestra fuerza, la fuerza de las mujeres quintanarruenses. Pero también es una gran oportunidad que trae consigo la responsabilidad de realizar una propuesta en pro de nuestra sociedad. La fuerza de las mujeres es sinónimo de tenacidad, compromiso y resultados, pues tenemos la inteligencia, el coraje y corazón para cambiar al mundo. La propuesta que traigo a discusión ante ustedes surge de la necesidad de reformar la Ley de Trabajadores al servicio de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de los ayuntamientos y organismos descentralizados del Estado de Quintana Roo. Por lo que mi intervención la he dividido en dos partes. Primero, justificaré la necesidad de reformar la citada ley. Segundo, expondré de qué manera debe quedar redactada en su parte conducente. Necesidad de reforma. La creciente presión en el entorno laboral muchas veces provoca saturación física y mental. Genera diversas consecuencias que no solo afectan a la salud, sino también nuestro entorno más próximo, ya que genera un desequilibrio entre lo laboral y lo personal. La falta de atención psicológica enfocada en las trabajadoras y los trabajadores que por motivo de su carga laboral tienen algún tipo de estrés, repercute de manera negativa en las actividades que desempeñan al servicio del Estado y en su vida cotidiana. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, el estrés laboral afecta a las mujeres más que a los hombres, ello debido a su papel en el hogar con el cuidado de los hijos y roles de género y en el trabajo por las actividades que les son asignadas. A pesar de ello, la fracción 6 del artículo 49 del ordenamiento jurídico antes mencionado establece que son obligaciones de los poderes, ayuntamientos y organismos descentralizados cubrir las aportaciones que fijen las leyes de seguridad social para que los trabajadores reciban los beneficios respectivos tales como atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, jubilación, pensión por invalidez, vejez o muerte, entre otros beneficios de gran necesidad que reconocen incluso derechos de sus familiares en términos de la correspondiente ley de seguridad social. Sin embargo, podemos observar que la atención psicológica no está contemplada, de ahí la necesidad de realizar la reforma planteada. Por lo que se propone reformar los incisos A y B de la fracción 6 del artículo 49 de la Ley de Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo para quedar como sigue. Es en este momento donde realizaré mi propuesta de redacción. Artículo 49. Son obligaciones de los poderes, ayuntamientos y organismos descentralizados, fracción 6, cubrir las aportaciones que fijen las leyes de seguridad social para que los trabajadores reciban los beneficios respectivos comprendidos en el concepto siguiente. Inciso A. Atención psicológica, médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria. Y en su caso, indemnización por accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales. Inciso B. Atención psicológica, médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria en los casos de enfermedades no profesionales y maternidad. Concluye redacción de propuesta de reforma. Lo anterior con la finalidad de garantizar la eficacia laboral y promover la salud psicológica de todas las personas. Es cuanto, compañeras parlamentarias, muchas gracias.